Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y bueno gente, hoy estamos en la primera impresión de Bro Royale Yo creo que es básicamente un Battle Royale que ha salido hoy, hoy justamente de forma global o por lo menos en mi dispositivo ha salido Así que nada, vamos a darle caña para ver de qué va, no sé si es un Battle Royale, multijugador o si era otro tipo de juego Y para eso estamos aquí, simplemente me lo he descargado en cuanto ha salido y vamos a darle caña, vamos a probarlo Que no tengo ni idea de lo que es, vale, ni idea, vale, venga vamos a darle caña, uh, Leonidas Vale, excelente soldado, tu objetivo principal es neutralizar los terrores y saquear 30 monedas Perfecto, conquista 30 monedas, venga vamos Vale, tenemos por aquí a unos matones Perfecto, es decir que estoy viendo cositas, como que tenemos aquí energía en el ataque, no podemos estar atacando todo, todo el rato Vale, tenemos también por aquí una habilidad especial, perfecto Vamos consiguiendo monedas, pim pam pum, hay aquí botecitos de energía para la ulti esta, la habilidad especial El wifi también me da por saco, eso está bien también Interesante y nos faltan super pocas monedas, perfecto, victory Muy bien Vale No tengo ni idea, yo digo de que va Vale, rival bro, freón, recuerda que el fuego directo entre bro es imposible, ¿cómo? Pero puedes aturdir al rival bro con una granada de destello, así los terrores lo matarán por ti, vale Tu misión es aturdir a freón hasta que los terrores lo eliminen 3 veces, venga vamos a probar Configurar 3 trampas, vale O sea que no los podemos atacar directamente, vale Vale, 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 vale Perfecto Pues no tengo ni idea de lo que hay que hacer, sinceramente Básicamente hay como que Conseguir que se duerman para que los ataquen los bichos estos Perfecto, vale, vale, vale Uh, pues mola, eh Vale, lo volvemos a dormir Por ahí Y lo atacan, perfecto Vamos a pegar para que no nos ataquen a nosotros Vale Pues ya está, ¿no? ¿Se lo han cargado ya? O Espérate, a ver Ahí está Perfecto Joder Lo matan antes de nosotros Ponerle la trampa Vaya pringado Vale, en cuanto salga otra vez le tiramos la trampa Ahora Perfecto Ahora sí Ojo, eh Me está yendo mal el wifi Pero bueno, eso como estoy aquí abajo Pues Va el wifi peo Pero ojo, me mola, eh Me mola Va Va fluid y demás Y Y bueno, esto es el tutorial Simplemente Así que Vale Contra tres bros rivales No podemos imaginar que esto es un battle royale Me lo puedo llegar a imaginar que es un battle royale Porque Joder, es con el wifi, tío Porque sí Porque Tiene toda la pinta, ¿vale? Vale Me voy cargando a estos Pim, pam, pum Tiramos otra de estas Se lo cargan Madre Pues sí que salen, eh Están muy guapos, tío Los Los bichillos Vale Vale Yo creo que no hay que matar A los bichillos Lo mejor es Dejarlos Que se carguen A los restos jugadores Y como veis Arriba A la derecha Aparecen Los diferentes personajes Estamos nosotros Y contra los que nos enfrentamos Y yo creo que la partida Se basa en coger Monedas Cuantas más monedas cojas Pues mejor Me imagino Me quiero imaginar Eh, me van a matar Cuidado Vale, vamos a coger estas monedas Perfecto Vale Vamos a tirar esto Pim, pam, pum Nos cargamos estos de aquí La verdad es que estamos metiendo una paliza En cuanto a monedas Ah, vale Que hay que conseguir 100 monedas No No, no Hacimos nada No Ojo Vale Inmovilidad Nos metió una trampa No sé qué Ojo Pues es muy guay Si hay un battle royale De este estilo Mola Porque al final No sé Es como que No le puedes pegar a ellos Pero sí le puedes poner trampa Para que los Los bichillos que hay por ahí Los Los maten Es interesante Es interesante La verdad Guarda las monedas En barreras Para mantenerla segura Hasta que termine la batalla Vale Le coge más monedas Para ganar Venga, vale Vamos a coger todas estas monedas Perfecto Perfecto Vamos a esta gente Metemos la ulti Cogemos más monedas Las vamos guardando aquí Por si nos matan Qué pesado Qué pesado soy Está de en medio Déjame guardar las monedas Vale Las monedas ahí No las podrán ¿Dónde vais? No las podrán Robar o algo Vale Dormimos esta peña Vale Por aquí Ese de aquí Este de aquí Tiene muchas monedas Vale Me imagino Este de aquí Si lo matamos Sale muchas monedas Seguro Tiene una skin así Como con un cofre Con muchas monedas Pues tiene que tener Bastante monedas Aquí está Aquí está Aquí está Perfecto Y se queda un poco parado El bichillo Por el tema del wifi Corre hacia el barril Venga Que sí Que sí Que sí Que sí Déjame ir Vale Vamos salvando Nuestras monedas Voy a coger más Tiro todo esto Por aquí Se lo cargan Cojo las monedas Tiro todo esto Por aquí Mato al de las monedas Consigo más monedas Madre mía Vaya 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 palizón A ver si es que soy yo Ahora profesional aquí Soy profesional Ojo ¡Pum! Vale Madre mía Chaval Hasta con el wifi Mal Palizón A ver Me imagino que estos son Son de la IA No son otras personas Y cuando sean otras personas Pues será un poquito más complicado Pero tiene buena pinta La verdad Me gustaría saber Eh A ver si nos Deja meternos En el En la interfaz principal Para ver Los diferentes personajes Y que es lo que se puede conseguir Y demás Vale En este caso Mira Hemos conseguido una mochilita Que nos dan Fragmentos Vale Fragmentos de los personajes Monedas Gemas Vale Con esto Con esto me imagino Que podemos mejorar A los personajes Vale Esta la interfaz principal Tenemos aquí a los bros Que hay diferentes tipos Los podemos mejorar Vale Perfecto Elegimos al bro Y nos dice Que luchemos No quiero luchar Tío Quiero ver Más cosas Pero bueno Por lo que hemos podido ver Que cada bro Tiene Una funcionalidad Diferente Hay algunos que tienen Más ataques Otros menos Entonces serán como Más tanques O serán más rápidos O cosas así ¿No? Me quiero imaginar Tenemos que conseguir Fragmentillos Para el tema De Mejorarlo Para mejorar Su estadística También quiero imaginar Y Ahí Muy bien Madre mía Madre mía Como se la lia Esta peña Como se la lia Y Hay De diferentes Rarezas Vale Me imagino Que hay algunos Más buenos Otros más malos En este caso Este era poco común Que era así Verdecito Me imagino Que luego Estará lo típico ¿No? Suelen ser Grises Los comunes Azules Un poco O sea Verdes Un poco Menos comunes Luego están Los raros Que suelen ser O sea Los poco comunes Verdes Los raros Suelen ser azules Luego están Lo típico ¿No? Los épicos Suelen ser morados Legendarios Suelen ser amarillos Rollo Brawl Stars Y este tipo de juegos Que me van a matar Cuidado Cuidado Me han matado Tío Y me han quitado Un mogollón De Ostras tío Tenemos que cargarnos A este Tenemos que cargarnos A este Como sea Ahí 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 Uff Menos más Chaval Fuera Madre En el último momento Perfecto Perfecto Uff Ah Mola Mola mucho El juego Mola mucho Pero no me dejan Pa' el tutorial Vale Aquí está El típico Battle Pass Vale Donde abrimos Las mochilitas Que las mochilitas Estas pues son Recompensas Vale Esto es como Un ataque Nos han dado Como un ataque Que se lo podemos Equipar A A nuestros Bro Vale Vale Tenemos un ataque Diferente Y nos sigue diciendo Que vayamos a luchar Pero bueno Lo vamos a dejar Por aquí Vale Mola bastante Mola bastante Lo veo un rollo Battle Royale Así En cierto modo Y con un sistema De clasificación Con copas Que Es muy parecido Al Brawl Estar Vais consiguiendo copas Y vais mejorando De liguilla Y demás La verdad Que está bastante chulo Venga Vamos a echar Una partida más Por echar Y lo dejamos Aquí después De esta partidita Está muy guapo La verdad No nos vamos a engañar Si probamos también El nuevo arma Que es Vale Un Es como Ah vale Como si Como con más rango Pero es que aún así A los personajes Quita contra A los personajes Lo que viene a ser Contra los que nos enfrentamos No podemos No podemos Atacarlos Solo a los A los bichillos Entonces Es como que Pues tienes que usar A los bichillos Un poco A tu favor Quitando que Bueno Estos por ejemplo Que nos dan monedas Pues son bastante interesantes Matarlos Vale Para que nos den sus monedas Pero es como que Tenemos que ponerle Trampa Vale Ahí pum Para que Se los carguen Los otros Los Los bichillos Por así decirlo Y poder coger Sus monedas Eso mola La verdad No sé Está Está guay Vale Ya hemos conseguido 100 Cuidado Eh Cuidado 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 No para matar Me cago en la hostia Joder Tío Madre 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 La que está liando Por allí No Eh 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 Ostras Tío Chatela Fuera 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 Vale Quedan unos segundos Ah Pues el mapa Grande En verdad Y arriba A la izquierda Tenemos también El minimapa Eso no me había dado cuenta Muy guapo Tío Muy guapo La verdad Vale Ya nos dejan par No Me parece Podemos irnos a los bros Como veis Bueno Hay raros Y legendarios Épicos Por lo que os he dicho Uepa Que me mato Y hay 15 No hay muchos La verdad Por ahora Pero está bastante guay La verdad Tenemos por aquí La tienda Y demás Cositas Así que nos dan gratis Vale Ah por ejemplo Podemos seguir mejorando Al que hemos conseguido Lo cual está bastante bien Así que nada Gente Vamos a dejarlo por aquí El juego está muy chulo Está muy chulo También hay skins Por lo que veo Muy guapa La verdad Aunque vale en pasta Pero hay skins La verdad Es que eso mola también Así que nada Gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima